Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Uno, full-surwest, full-surwest. Ahora Aburrimos un poquito, apegaos a mí Colocaos por la parte estrbre No te pregunto disability Pruebaos hacia el norwest, vale, pruebaos hacia el norwest En 5, 4, 3, 2, 1 Full norwest, ahora full norwest, ahora Va a ser deep, va a ser deep, va a ser deep el engage Ahí tenes deep Y os abrís puro surwest Os abrís puro surwest Seguís caminando west, seguís caminando surwest Seguís caminando surwest Keep riding them bro Por el camino, vale, por el camino Fijaos en el pin, fijaos en el pin azul, vale Y ahora volvemos hacia el noreste Vale, hacia el noreste Y ahora volvemos hacia el noreste, vale Al norte, 5, 4, 3, 2, 1 Acabad lo que queráis Ya, they are down Ok, ok, ok Por el sureste chicos, por el sureste Avanceis surwest Avanceis surwest Seguís avanzando, seguís avanzando conmigo, pegaos al muro, pegaos al muro Ok Ok Tienen montones de... Vale, pegamos a mi Por la granja, por la granja Un stopper en mi este, un stopper en mi este Preportación oeste, 5, 4, 3, 2, 1 En el este, en el este, en el este, en el este, en el este En el este, en el este, en el este, en el este En el este, en el este Voy a poner el estero, voy a poner el estero Volvemos, volvemos, volvemos Eh, listen, a flan in the south east Vagueis, vacuéis, vacuéis, me vamos a flan Avanzo sur Ok, listen, listen, I'm gonna rape chips, ok? En 5, 4, 3, 2, 1 El grupo que tengo aquí, el grupo que tengo aquí Encima de mí, encima de mí, encima de mí, encima de mí Acabadlo, sacadlo, sacadlo Ok, keep, keep pushing, eh, chips, ok? Avanzamos sur, avanzamos sur Avanzamos sur ¿Viene? Santa está a tu sureste, a tu sureste Rota una partida del nord Viene por el nordwest Vale, 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 vamos al sur este En 5, 4, 3, 2, 1 Reventamos el, reventamos el show Reventamos el show, reventamos el show Hacia el este, hacia el este, hacia el este, hacia el este Y ahora, ahora avanzamos west, ahora avanzamos west Ahora, volvemos sur west, volvemos sur west Volvemos sur west Volvemos sur west I am in the east of them, ok? But a block is coming from the north east, ok? Gente, estamos por arriba Viene por arriba Volvemos al west, volvemos al west con salida Arca, arca, arca I think takers is coming from the north east, ok? Listen, listen, take it in the east, take it in the east, ok? Reventamos, reventamos Reventamos, reventamos Reventamos, reventamos, reventamos Abiertos, abiertos, noreste, abiertos, noreste Abiertos, noreste, abiertos, noreste Las tas defensivos ahora, eh? I am going to, I am going to, I am going to engage takers Pero vamos al sur west, avanzar sur west, deep Alanzar sur west, avanzar sur west Lanzar sur west, lanzar sur west en 5 4, 3, 2, 1 Full sur west ahora, full sur west ahora Full sur west ahora Ok, no monteis, no monteis Sigo conviviéndome, sigo moviviéndome Voy al sur east ahora, voy al sur east ahora Pero vamos para girar de vuelta Pero vamos para girar de vuelta en su front En 5, 4, 3, 2, 1 En la front, en la front, en la front En la front, en la front, en la front En la front, en el front, en el front Buena, buena, buena Y ahora vamos a sprintar en defensiva Vamos a sprintar a Zurich Vamos a sprintar a Zurich